El último mes en el que hubo superávit de lluvias fue en octubre. En noviembre hubo una franja en el medio del país con escasas precipitaciones y el resto fue normal, igual que en diciembre. Pero a partir de enero, las lluvias fueron más escasas que el promedio. Sobre todo y donde es más marcado es al sur del río Negro. Esa es la parte que el déficit es más intenso, por decirlo de alguna forma. De forma puntual, tenés lugares que de repente hayan llegado, estén cerca de los 80, 70 milímetros por debajo de lo que llueve normalmente, que depende de cada punto, si es 120, 130, etc. Pero por lo general estuvo prácticamente un 40% por debajo de lo normal, principalmente al sur del río Negro. Renom explicó que un déficit hídrico es la primera etapa de una sequía. Las sequías tienen como tres procesos. Primero empieza a llover menos, luego se define lo que es la sequía agrometeorológica, porque bueno, si no, el suelo tiene una capacidad de retener agua, más allá de que no llueva, y eso depende del tipo de suelo y del cultivo que tenga. Y luego la tercera etapa, cuando ya es muy intensa, se genera la sequía hidrológica, o sea, ya cuando los cursos de agua bajan demasiado su nivel. O sea que por ahora, al estar en la primera etapa, no habría riesgo en la medida en que se normalizara el nivel de lluvias, por ejemplo, a partir de abril. Ahí está.